Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a seguir con la gramática número 65 y utilizando la forma T de verbo tekei vamos a hacer una de las expresiones temo i desu ka esta expresión temo i desu ka se utiliza para pedir permiso traduciría al español ¿puedo? ¿me permites un ejemplo con este verbo kikimasu? escuchar, pero también significa preguntar ¿kikite mo i desu ka? o también hitotsu, kikite mo i desu ka? ¿puedo preguntarte una cosa? otro ejemplo, tabemas comer, y forma T tabete, así que ¿puedo comer esto? y para contestar sí, por favor claro que sí y decio tozo adelante eh, tozo también podemos decir mochiron desde luego ¿por qué no? vamos a ir viendo más ejemplos verbo suarimas sentarse este verbo es grupo 1 y entonces acabando el ri para que sea grupo 1 es suate suate es el formate de suarimas y este verbo tiene una cosa peculiar que tiene que ser algo, algo ni suarimas por ejemplo, para decir sentarme en la silla isu ni suarimas entonces, ¿cómo crees tú para decir ¿puedo sentarme aquí? bien, koko ni suatemo i desu ka otro ejemplo, suimas esto significa inhalar respirar tabaco es tabaco bien, suimas es verbo grupo 1 y formate su-te ¿cómo crees que decimos nosotros en japonés? ¿puedo fumar aquí? koko de tabaco sustemo i desu ka koko de tabaco sustemo i desu ka sumimasen choto y después no decimos nada sumimasen choto esto es una forma que decimos para rehusar para rechazar para decir que no decimos así sumimasen choto aunque no lo decimos nada esto cuando dice esto los japoneses esto significa que no pero como no quiere decir que no lo hagas no, así como tan tan directamente no lo dice pero cuando dice sumimasen choto está diciendo que no está rechazando hace frío ¿puedo cerrar la ventana? ¿cómo lo diríamos? te ayudo con el vocabulario cuando hace frío decimos samui adjetivo i y verbo shime mas cerrar esto es grupo 2 así que muy fácil formate es shimete y también palabra la ventana decimos mado mado esto es ventana entonces diríamos samui desu kara mado o shimete mo i desu ka samui desu kara mado o shimete mo i desu ka ¿puedo pedirte prestado el boli? boli bolígrafo decimos bolpen verbo pedir prestado karimas karimas esto es aunque suene li pero esto es una otra excepción que es de grupo 2 así que grupo 2 es fácil formate es karite bolpen o karite mo i desu ka bolpen o karite mo i desu ka ¿puedo comprar esta ropa? bien la ropa decimos yo fuku bien fuku solamente fuku también ropa pero decimos yo fuku es ropa occidental como la que nosotros generalmente llevamos ropa occidental yo fuku contrario sería wa fuku wa fuku es la ropa de Japón como tipo kimono pero yo fuku es ya la que nosotros generalmente ponemos yo fuku este yo viene del significado de océano por ejemplo taiheyo océano pacífico taiseyo océano atlántico pero yo fuku traducimos ropa el verbo kaimas kaimas esto es comprar kaimas este es grupo uno como se forma forma te de grupo uno este i cambia con su pequeño it así que ka te ka te kono yo fuku ka te mo i desu ka kono yo fuku ka te mo i desu ka puedo utilizar ese diccionario puedo utilizar ese diccionario bien palabra diccionario disho disho y verbo utilizar tsukai mas tsukai mas esto es grupo uno así que también formate tsukate sono disho o tsukate mo y desu ka su no disho tsukate mo y desu ka perdón estoy utilizando ahora espere un momentito sumimasen ima tsukate imas kara choto mate kudasai sumimasen ima tsukate imas kara choto mate kudasai puedo ir puedo ir al cine mañana con mi amigo eiga kan eiga kan cine ikimas verbo ir ikimas este es grupo uno y formate es いて con su pequeño いて ashta tomodachi to eiga kan e いて mo i desu ka ashta tomodachi to eiga kan e いて mo i desu ka ashta tomodachi to eiga kan e いて mo i desu ka puedo ver la foto puedo ver la foto foto decimos shashin shashin la foto fotografía y verbo mimas ver mimas esto es grupo dos de irregular así que muy fácil mitte es forma te shashin o mitemo i desu ka shashin o mitemo i desu ka puedo poner aquí mi maleta o mi equipaje equipaje o maleta decimos nimotsu nimotsu el verbo colocar poner decimos okimas okimas con este kanji okimas y este okimas tiene que ponerse colocar en algún lugar este en decimos con ni ni algún lugar ni okimas grupo este es grupo uno okimas entonces forma te de este este ki convierte it oite oite hay que cuidar mucho con el verbo okimas porque okimas con este kanji o esto significa de levantarse de levantarse okimas pero lo que es que pronuncia lo mismo okimas pero en este caso grupo dos así que este en forma t es okite koko ni nimotsu oitemo i desuka koko ni nimotsu oitemo i desuka puedo jugar con mi nuevo juego o nuevo game nuevo atarashi lo de bajo atarashi contrario de frui antiguo atarashi nuevo y juego decimos game game eso viene de ingles game y verbo es jugar asobimas asobimas este es grupo uno y este bi convierte un de así que forma t de asobimas asonde asonde atarashi game de asonde muy desuka atarashi game de asonde muy desuka puedo ir al parque a jugar puedo ir al parque a jugar a jugar en parque ir a jugar decimos asobimas era jugar verdad y con esto es objetivo asobini ikimas asobini ikimas ir a jugar y en este caso solamente último verbo ikimas esta que se convierte con forma te puedo puedo a jugar puedo ir a jugar entonces ikimas formate era it te grupo uno ir te cohen e asobini temo ir desuka cohen e asobini temo y desuka puedo coger esta mapa que quiero decir que yo puedo obtener esta mapa yo puedo yo cojo y que me puedo quedarme esta mapa puedo coger esta mapa bien como lo diríamos chizu mapa chizu y en este caso de puedo coger utilizamos con moraimas moraimas es literalmente como recibir recibir verdad pero en este caso utilizamos con verbo moraimas y puedo coger esta mapa bien moraimas grupo uno forma te es este y convierte su pequeño it mora te mora te ahora vamos a hacer cinco preguntas exámen de cinco preguntas pero este cinco es todo va a ser la traducción al japonés ichibanme puedo pedir prestado tu bolígrafo nibanme puedo hacer la foto aquí sanbanme puedo comer esta tarta yonbanme puedo apagar la tele puedo apagar la televisión comanme saigo des hace calor así que puedo abrir la ventana hoy hemos aprendido esta expresión temo ii desu ka para pedir permiso y también se puede literalmente la traducción sería no te importaría si yo hago esto no te importaría si hago esto y así que puedo hacer esto de ahí viene temo i desu ka final de este vídeo va a ser un pequeño listening que voy a hablar todo el rato en japonés pero antes si te haya gustado este vídeo por favor dame like y también si tú quieres mandarme algún comentario para para decirme qué te ha parecido cómo cómo has podido hacer todo exámenes ha sido fácil bien y también si no estás suscrito todavía en mi canal por favor suscríbete y si puedes difundir o tú puedes compartir mis vídeos con tus amigos eso me ayudarías muchísimo ¿sí que yo? ¿qué tal deđiste? Es prácticamente ¿qué tal dehono te que eher iste ¡ayú betad accepting! Ceará ¡ayú betad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?